Angie Bryan, como bien digo, es una top model muy reconocida, una de las voces hispanas en los Estados Unidos más fuertes sobre el tema del Black Lives Matter, también conocido como las siglas en inglés, en español BLM, o las vidas negras importan. Creo que es un tema que es sumamente importante en todo el mundo prácticamente, y obviamente mucho en lo que es América Latina y en los Estados Unidos. Ella apoya el movimiento antirracismo en los Estados Unidos y el empoderamiento de las minorías afro en Latinoamérica. Bienvenida Angie, un gusto y gracias por estar este rato con nosotros. Hola Lionel, mil gracias por esta invitación, yo feliz de estar acá acompañándolos en este momento. Muchísimas gracias Angie. Contanos un poquito Angie, contanos quién sos, qué haces, cómo fue tu desembarco en los Estados Unidos y por qué es tan importante el movimiento antirracismo en los Estados Unidos y por qué vos sos una de las voces que, bueno, obviamente que lo proclama y que lo defiende, como quien dice aquí en Argentina, con capa y espada prácticamente. Claro que sí, bueno, mira, yo soy Angie Bryant, soy colombiana, estudié administración de negocios, pero bueno, lo ejercí por ahí un año. Yo soy modelo y actriz hace 10 años, entonces me dedico principalmente al modelaje y detrás, en un momento de mi carrera me cansé un poco que solo sea la foto bonita de la mujer morena con su cabello afro y según mis vivencias que tuve en el pasado, me dediqué a transformar esa belleza en un mensaje, en un mensaje de que las mujeres afrolatinas nos tenemos que amar, las mujeres afrolatinas se tienen que sentir orgullosas de su color de piel. Y más allá de eso es que en todos los medios, en este medio, en esta industria de la moda, tengamos más representación, estemos más presentes. Mi desembarco aquí en Estados Unidos fue muy amigable, maravilloso, amo estar acá, vivo en Miami hace 7 años, pero circunstancias como muchas personas dirán, pero es solo el cabello, es una bobada. No es una bobada porque a mí, por ejemplo, me obligan a cambiarme todo el tiempo la textura de mi cabello, obligan a que las personas, las generaciones que vienen se sientan mal con sus propias características, como solo un cabello crespo que, como dicen, es pelo malo, pero no es pelo malo, es cultura, es nuestra resistencia. Entonces, por eso dedico cada post, cada vez que estoy en una marcha, cada vez que estoy en la publicidad de algún proyecto. Angie Bryan representa a la mujer afrolatina y bueno, y claro, está la mujer afrodescendiente y que la mujer se ame desde todos sus colores. Sí, es tal cual y me imagino que, a ver, está buenísimo lo que estás contando, pero también me pongo a pensar el bullying, que esto puede significar en los chicos, los pequeños, en el kinder o la preparatoria, y no solamente en los chicos, sino también en los grandes, en ámbitos laborales, en ámbitos profesionales, medios, bueno, vos bien decías todo el tema del modelaje, de la moda, que es bastante, como quien sabe, bastante, a veces maliciosos, que lo hacen adrede prácticamente. La verdad que es muy importante. No sé si tuviste una mala experiencia o no. Bueno, esta pasión, con este tema de la amor hacia la mujer afrolatina, es también porque desde pequeña siempre me hicieron bullying por mi cabello. Siempre en el colegio, bueno, en general, siempre tuve problemas con mi cabello, entonces desde ahí empecé como una rabia a él, o sea, desde ahí empecé. Y ya cuando voy a la universidad, me doy cuenta de que mi cabello es representación y representa una cultura muy bonita, que es mi isla hermosa, donde todos somos afro, entonces desde ahí comienza mi lucha en decirle a mi familia, a mis amigos, que está bien tener este cabello, que mis sobrinas vean que pueden tener una tía que está en televisión, que está en una novela, y que no hay ningún inconveniente con esto. Pero sí tuve varios inconvenientes, y todavía sigo teniendo, porque toco puertas en muchos lugares para poder trabajar, para poder, no sé, yo siento que hago de todo, porque administradora de negocios, también tengo una especialización, modelo, estoy estudiando actuación, como que siento que puedo hacer muchas cosas, pero todavía en los canales de televisión, en muchos medios, no aceptan, o hay que esperar a que se abra el cupo para la persona afro. Entonces esa es mi lucha, es como ese mensaje de que somos personas preparadas, que nuestra cultura vale, y que, bueno, aquí estoy yo, que quiero que la voz se escuche en todo el mundo. Tal cual, y también me imagino que, va, uno piensa, digo, estamos en el siglo XXI, y capaz que, bueno, pasa en todas partes del mundo, obviamente, lo que pasa es que uno se pone a pensar, digo, que, o sea, uno piensa y dice, pero Estados Unidos, o sea, prácticamente las raíces son afros, entonces cómo se critican, si se quiere, a ellos mismos, o sea, con, bueno, obviamente uno tiene que aceptar de dónde viene, y aparte, vamos a ser sinceros, crees por, no crees por el pelo, somos seres humanos y valemos lo mismo. Y esto también me da preguntarte, porque también hay todo un, como quien dice, una injusticia, en el ámbito empresarial, laboral, vos tenés una, o sea, vos tenés la carrera de negocios, y vos sabés muy bien que si vas, o sea, vas a competir por un puesto gerencial, o un CEO, siempre a la mujer se le paga un poco menos que al hombre, y la verdad que no tendría que ser así, porque hay muchas mujeres que son mucho más capaces que los hombres, y nada, y creo que se tendría que pagar al 100% al igual que cada uno. Y por ejemplo, en mi caso, en mi caso que yo represento a la mujer afro, y además de la mujer latina, entonces ahí hay un doble manera de luchar más duro aún, porque ya lo dijiste, tenemos un historial de que a la mujer se le paga menos que al hombre, pero en este caso, entonces soy mujer, además soy afro, y además soy latina. Entonces, esa es una lucha que hay en Estados Unidos, y lo mencionas porque dices, bueno, las raíces en Estados Unidos son afro, Sí, pero solo te pongo un ejemplo, por ejemplo, si yo voy a tener hijos con mi pareja, que es una persona afrodescendiente, mi hijo me va a salir afro. La conversación que yo tengo que tener con mi hijo, desde pequeño, bueno, desde que pueda manejar, por ejemplo, un carro, yo tengo que tener esa conversación de decirle, en algún momento te va a parar la policía, y te tienes que comportar de cierta manera, porque puedes no volver a casa. Esto es un tema, como lo vimos el año pasado con George Floyd, que es muy importante sobre los abusos que se viven y se ven a diario en este país, y a mi hijo yo lo voy a tener que preparar para, de una manera muy diferente que una persona blanca, lo voy a tener que preparar para que se enfrente al mundo de otra manera, y con más valor por su color de piel. Es lamentable lo que decís, porque está justamente en uno de los países donde se japta de decir que es 100% democrático, o sea que, bueno, es la verdad que es un tema bastante de fondo, que bueno, creo que el año pasado lo vivimos, se vivió en el mundo, prácticamente las marchas, bueno, los desmanes también que hubo, y lamentablemente es como que parece como que las fuerzas de seguridad, es como que, no sé, es como si tienen una coronita, si se quiere decir, porque no, es como que no llegan a fondo, o tienen toda una coartada que se los protegen a ellos, y creo que ante todo somos personas y somos seres humanos, y somos seres humanos ante todo, y todos tenemos los mismos derechos, me parece, eso es una opinión personal. Si bien, no sé, ahí te dejo ahí hablar, tengo mil millones de preguntas para hacerte también. No, y lo que quería agregar a eso sobre el suceso del año pasado, sobre Black Lives Matter y George Floyd, es que, obviamente fue un suceso desafortunado, pero como lo decimos, esto viene pasando hace muchísimo tiempo, la ventaja fue que ahora es filmado, ahora estamos filmando las injusticias, y el mundo el año pasado se tuvo que sentar literalmente, porque todos estábamos encerrados, estábamos viendo todo lo que estaba pasando, fue como un despertar, para mí fue también como un despertar, porque las personas me llamaban y me decían, Angie, lo que pasó en Miami, eso nunca pasa, y yo, un momento, pasa aquí, o sea, hay listado de personas que es impresionante, entonces, lo bonito es esto, es que me den espacios como estos para hablar del tema, para dar a conocer lo que está pasando, que es importante, van a decir, no, pero ya vemos que hay actores y hay muchas personas afro en la televisión y yo, pero todavía hay un camino largo, porque yo me siento con personas del medio afro a hablar del tema, a hablar cómo se sienten en cada, en el set, porque es muy diferente cuando tú eres afro, tú necesitas una persona de tu misma cultura para que entienda cómo te vistes, cómo manejar tu cabello, solo el hecho de que tú llegas al set y no hay quien sepa cómo maquillarte, porque no tienen el color de maquillaje que tú necesitas, o no saben, no tienen ni idea cómo arreglar el cabello, entonces, esos temas, podríamos decir, Sí, podríamos decir que son un poco temas superficiales, pero debajo de esa superficialidad, hay un tema muy grande, yo porque soy apasionada de la moda y amo la industria de la moda, porque además tengo que agradecer demasiadas cosas de mi vida profesional, pero por eso también digo, vamos a llevar esta voz y hacer lo que se tenga que hacer para poder, ojalá que eso algún día acabe, ojalá haya esa igualdad que todos queremos, y no haya discriminación, que es como lo que no queremos que haya. Sí, ahí estaba pensando, como vos me decís, entras en la zona de, bueno, de camarines, o sea, ahí en el set de filmación, y también es un tema que, o sea, los tenés que reeducar o culturizar, si se quiere, la palabra, no sé bien cómo ponerlo, porque claro, una maquilladora, cómo arreglar el pelo de una persona afro, cómo, como decimos, cómo maquillarla, es todo un aprendizaje que, bueno, obviamente, que hace que, o sea, que también se valore otro tipo de cultura, y que obviamente te veas bien ante la pantalla, porque todo lo que es televisión entra por los ojos, directamente. Exactamente, entonces, por lo tanto, sabemos que necesitamos más producciones con personas afro, se necesita una búsqueda exhaustiva de personas afro, porque hay mucho talento, hay demasiado talento afrodescendiente, artistas, diseñadores, pero los tienen que tener en cuenta, a veces yo peleo, es porque, ay, pero ya está ese actor en esa película, perfecto, yo creo que es que siempre somos uno, entre, siempre hay un afro, y los demás, o sea, siempre es el único, ay, pero por fin llegó la mujer afro a representarnos, por fin llegó este actor a ganarse un Grammy, pero siempre es el único, el primer congresista, el primer presidente, el primero, siempre es un gran, es para nosotros, es un gran triunfo, cada vez que alguien llega, alguien pues de nuestra cultura afro, llega a algún puesto, porque es que es como que, ok, hay que celebrarles, porque es difícil llegar ahí. Tal cual, de hecho, creo que estas plataformas de streaming, bueno, las más conocidas, creo que empezaron a incorporar muchos actores afro, y esto, y mi pregunta ahora es la siguiente, me meto más en el tema político, con Barack Obama, bueno, obviamente fue bastante defensor, bueno, él era afro, y bueno, proclamaba obviamente los derechos, no sé, viste algún cambio ahí con Barack Obama, luego vino Trump, qué pasó con Trump, y ahora con Biden, cómo ves esa transición, que fueron los presidentes, más allá que Biden, era del mismo partido, obviamente, de Barack Obama, y estaban ahí prácticamente juntos, ahora, ¿hay un cambio, o prácticamente está amesetado? Bueno, yo siento que con Barack Obama, obviamente hubo un gran cambio, y perspectiva con nosotros, en la comunidad afrodescendiente, claro está, porque bueno, primera vez, primer representante de esta magnitud afro, para llegar a un cargo tan importante, como ser el presidente de los Estados Unidos, eso claramente alivió y ayudó, y él lucha, y claro está, él lucha por los derechos de las personas afro, pero entonces tuvimos como lo opuesto totalmente con Trump, con el presidente Trump, que lo que generó fue una ola como de violencia, una ola de violencia y de discriminación, entonces siento que para nosotros fue desafortunado, porque en su periodo presidencial ya vimos todo lo que pasó, y bueno, con Biden siento que está como entre la mitad de Barack y Trump, Biden entra con un poco más de conciliar, desde la diversidad, de más oportunidades a la población latina, más oportunidades a los afrodescendientes, siento que mejora la situación de mi lado como afrolatina con Biden. Sí, recordemos que Trump, la verdad que yo lo he vivido, o sea, hablando, o sea, vos en Estados Unidos hablabas español, y prácticamente, o sea, te podían insultar, y me parece que es algo como que es una locura, es una locura, es como que vengan a un país de Latinoamérica, un inglés, o bueno, un norteamericano, y lo insultemos porque hablen inglés, o sea, es algo que, no sé, yo no lo entiendo, o sea. Y eso dio pie el speech de Trump, desafortunadamente, su speech, su manera de hablar, su manera de comunicar, generaba violencia, generaba discriminación, generaba cero inclusión, entonces, yo siento que le daba pie, a las personas racistas, a las personas que discriminan, a tener todo el poder de hacerlo, y entonces, de verdad, yo vivía un poco con miedo, yo decía, porque, por ejemplo, mi pareja es afro, es súper afro, o sea, y salíamos de casa. Vos viste en una ciudad, vos viste en una ciudad, que lo decíamos fuera del aire, prácticamente Miami, hoy en día, es una Latinoamérica, en chico, es pequeña, porque prácticamente, llamás para pedir una pizza, o cualquier cosa, y prácticamente, te atienden en español, o sea, es como que, o sea, es como muy normal, el español en Miami, salvo, bueno, que te vayas a Tampa, o, no sé, a San Petersburgo, o sea, hay diferentes lugares, donde, bueno, es más, o sea, el inglés es mucho más notable. Claro, pero en Miami, somos súper latinos, pero si yo, a veces, vivía con un poco de miedo, no, de hecho, bueno, yo creo que en general, para la policía acá, tú eres como, es, es suso, pero imagínate, yo, afro, latina, con mi acento, yo hablo inglés, pero mi acento es súper latino, y mi novio, que es afro, yo digo, que me muero el susto, donde a mí me pare la policía, a todos, a todos, a todos nos delata, cuando hablamos inglés, porque obviamente, uno no es nativo, es muy, es muy difícil, es como que, un, un inglés quiere hablar español, como, bueno, lo hablamos nosotros, es obvio que, uno lo, pero está mal, del punto de vista, que vos tengas, que salgas a la calle, y tengas miedo, que te paren la policía, eso no es, no es normal, y eso, te quería preguntar, hoy en día, se vive con ese miedo, o sea, vos, estás con ese miedo, igualmente, o estás más tranquila, y sigue la misma bronca, o la misma, el mismo enojo de la gente, con el que estaba con Trump, o aminoró eso, yo sé, yo siento que sigue, o sea, de a pie, de a pie, como Angie, de a pie, bueno, a, no sé, a correr, a la playa, por decirlo, bueno, no, por ese lado, no, yo soy tranquila, estoy tranquila, pero sí, mi novio, él trota de más, y él es afro latino, o sea, perdón, afrodescendiente de Washington, o sea, y es muy, o sea, él es, se ve que, africano, por decirlo así, y él, y a mí me asusto, cada vez que, si va muy temprano, a trotar, yo digo, mi amor, ten cuidado, porque, han habido casos de, de personas afrodescendientes, que han salido a trotar, les disparan, y pasan cosas, eh, que, muy desagradables, entonces, y él me dice, si yo voy trotando de noche, y hay un carro de la policía, yo, me voy cruzando de la acera, o sea, es todo, hay que estar en la piel, de una persona afro, o escuchar a otra persona, para que puedan vivir, lo que nosotros sentimos. La verdad que sí, es, es tremendo, o sea, bueno, no sé, yo te lo escucho, y es como que, si bien, o sea, en Estados Unidos hay un montón de cosas buenas, pero creo que, eh, hasta suena retrógrado, te digo sinceramente, es como que suena retrógrado, o sea, no, yo amo a este país, no entiendo como, claro, no entiendo como un país tan avanzado, eh, tiene, eh, o sea, tiene esta mentalidad, si se quiere decir, retrógrada, porque realmente es, es, es así, o sea, es en el sistema, es que está en el sistema, imagínate, o sea, en la discriminación, el racismo, se ve en tantos lugares, y en tantos, y desde tanto tiempo, y ahorita menos mal podemos hablar de estos temas, menos mal pueden haber estos espacios, y me dan estos espacios, para poder como abrir un poco los ojos, de lo que está pasando, y que estemos como más pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, porque es importante, y es importante saber qué pasa con otras culturas. tal cual, y en las empresas, los CEOs, los gerentes, los, eh, manager, eh, contame un poquito cómo va, o la industria, la misma industria de la televisión, cómo, cómo está el, el, el ambiente, o sea, está un poco más abierto, lo, vos lo notás más allá que, bueno, estuvimos, recién estabas hablando un poco, de que meten a una persona afro, en una película, pero, o en los noticieros, eh, cómo, qué notás, o mismo, si te hacen muchas entrevistas, si te hacen, si hay entrevistados afro, o sea, hay más entrevistados hoy en día. Bueno, claramente, en este momento, ves más representación en la televisión, en películas, y todo, y ahora todo, yo siento que ahorita estamos, yo, me quiero sentir agradecida, porque ahorita, digamos que estamos, de moda, que no me gusta usar esa palabra, porque no debería ser así, debido a lo que sucedió el año pasado, claro, ahora, todas las producciones quieren hacerlo sobre mujeres negras, sobre mujeres afrodescendientes, y, está bien, ok, nos genera trabajo, pero, sería más bonito si es real, que sea de verdad real, que quieres representar, que quieres sacar la historia de esta mujer, que por sus capacidades, está ahí, y llegó a ganarse, no sé, Grammys, y llegó a ganarse premios, pero, por ejemplo, mi caso personal, yo, a mí me encanta también la presentación, me encanta, no sé, contenido, y comunicar, y he ido a tocar puertas en varios lugares, y es difícil, y es difícil, porque no, no tienen representación de la mujer afro latina, en los canales de televisión, y es difícil entrar, a mí, se me ha hecho muy difícil, lo digo por caso personal, y tengo contactos, y voy, donde el director, y me dijo, bueno, te llamo, me parece muy interesante, todo, pero te llamamos, cuando se abra el cupo, para la persona afro. A ver, Angie, más o menos ya para ir terminando, y también agradecerte, ahora como, te saco un poco del tema de afro, y todo el tema del racismo, y te hablo como mujer de negocios, ¿cómo estás viendo los Estados Unidos, cómo estás viendo los negocios, en los Estados Unidos ahora, post pandemia, o dentro del, digo post pandemia, porque ya prácticamente, estamos viendo en los Estados Unidos, bueno, y un poco, todo lo que es Latinoamérica, y el mundo se está, dentro de todo, normalizando hasta ahí, porque está la variante delta, y de vuelta, vamos a tener que encerrarnos, y abrir, bueno, ir a un sistema híbrido, como venimos haciendo, ¿cómo estás viendo los negocios, en los Estados Unidos, se están recuperando, a tu percepción, y de lo que vos también, o sea, te especializas? Bueno, en Miami, la verdad, acá, los negocios, todos se están abriendo, de hecho, Miami se ha vuelto el centro, de todas, de todas las partes, no quiero decir del mundo, pero sí, es casi que, el lugar, donde tienes que estar, si quieres abrir un negocio, porque, claro, aquí ya la mayoría, están vacunados, entonces, la economía, está otra vez, ampliándose, porque obviamente, venimos de unas restricciones, y de todo lo del COVID, y bueno, y también, gracias a lo que pasó, el año pasado, de Black Lives Matter, los negociantes, y no sé, los emprendedores, y más los emprendedores afrodescendientes, siento que tienen más oportunidades, porque estamos más en la lupa, estamos más como en la mira, del apoyo financiero, están apoyando mucho, a los emprendedores afro, que eso me parece, no todo es malo, también hay que resaltar, ese lado, porque bueno, también apoyar a la cultura, desde financiar un proyecto, es lo que queremos, y es lo bonito también de esto, para que todos ganemos, y que bueno, y que salgan más emprendedores afrodescendientes, y se sientan apoyados por la industria, entonces yo siento que, en cuanto al negocio, estamos surgiendo, estamos trabajando duro, pero está surgiendo, porque de hecho, yo también estoy tratando de, de emprender, y ahí estoy, aprendiendo, y tocando puertas, y bueno, haciendo lo que se pueda. Y ahí sí, bueno, ahora me das el pie justo, también para preguntarte, ¿qué es lo que estás emprendiendo? Y bueno, o sea, ¿y qué es lo que, o sea, se te empiezan a abrir un poco de puertas? Bueno, con mi pareja, estamos sacando una marca de ropa interior, entonces, estamos trabajando en eso, en el website, ya en las muestras, estamos aprendiendo, la verdad, porque esto es nuevo, siempre había querido emprender, pero es duro, pero ahí estamos, o sea, con él estamos tratando de, de sacar esta marca, se llama Black Underwear, entonces, ahí estamos los dos, trabajando. me encanta, me encanta, me das pie a, a poderte invitar, justamente para, para hablar un tema mucho más, eh, lindo, si se quiere, eh, de un emprendimiento, creado por, una top model, eh, reconocida, y afro, y latina, creo que, creo que ya te, agendamos para, para cuando quieras, obviamente, vamos a hablar, porque nos encanta, y apoyamos mucho, este es un noticiero, económico, financiero, que, que bueno, obviamente, que le damos posibilidades, de, a todos, y nos concentramos mucho, en los emprendimientos, y en las empresas, eh, justamente, y mostramos al mundo, que de cualquier parte del mundo, si uno tiene ganas, sale adelante, con cualquier emprendimiento, y, y acá, lo importante es, eh, focalizar las energías, y como digo yo siempre, darle para adelante, o sea, es como, eh, a ver, los caballos, tienen estas, como digo, orejeras, y van para adelante, bueno, creo que eso es lo, es lo mejor, en los negocios, concentrarse, y nunca aflojar. Claro, claro, está, y bueno, muchas gracias, por el ofrecimiento, acá estoy, feliz de haber tenido, esta charla contigo, y bueno, muchísimas gracias a vos, éxitos, éxitos en, en el emprendimiento, y, y nada, ya nos volveremos a, a ver, de entrevistarte, porque la verdad que es muy interesante. Bueno, mil gracias, que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias, Angie, y, ya, y,